Hola hola a todos, me llamo Nati y bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay, Nati Desi hoy vamos a hacer estos aretes super preciosos de cala o alcatraces, en cada país se llama de una manera me gustaría que en comentarios me dijerais como se llaman en vuestro país y sin más, empezamos con el tutorial ¡Gracias por ver! Enfilamos una rocalla azul, tres de color blanco y otra de color azul llevamos al final del hilo volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas y una vez aquí juntamos los hilos y hacemos tres noditos así nos tiene que quedar Enfilamos dos rocallas azules y metemos la aguja por la siguiente rocalla azul y la siguiente de color blanco ¿Veis no? Ajustamos ahí bien las cuentas y nos quedarían de esta manera Enfilamos una rocalla blanca y metemos la aguja por la siguiente rocalla blanca De nuevo enfilamos una rocalla blanca y metemos la aguja por la siguiente rocalla blanca y ahora enfilamos una rocalla blanca y ahora enfilamos una rocalla blanca y metemos la aguja por las dos siguientes rocallas azules y nos quedaría de esta manera Una vez aquí volvemos a enfilar dos rocallas azules metemos la aguja por la siguiente rocalla azul Ajustamos bien el hilo y nos quedaría de esta manera Ahora vamos a enfilar una rocalla blanca y mirad, vamos a meter la aguja por esta que sobresale Miramos del hilo y ya nos quedaría puesta Volvemos a enfilar una nueva rocalla blanca y metemos por la siguiente que sobresale que sería esta Vamos tirando del hilo porque mirad aquí al tirar ya, ya se nos va cerrando para hacer la campanita esta de la flor Volvemos a enfilar una rocalla blanca metemos por la siguiente que nos sobresale blanca que sería esta Y de nuevo una rocalla blanca y meteríamos la aguja por la azul la que está justo en la última Bueno, tiramos ahí bien del hilo y veis, ya nos quedaría un poquito ahí cerrado pero bueno, a medida que vayamos avanzando lo vais a ver mucho mejor Esto es muy importante porque se le empiece Así que esto es lo que tenéis que vamos a llevarlo al pie de la letra Como todo claro Enfilamos dos rocallas azules y metemos la aguja por la siguiente rocalla azul Tiramos del hilo para que nos quede de esta manera Enfilamos una rocalla blanca Ahora lo que tenemos que ir haciendo es peyote y metemos la aguja por la siguiente blanca que nos sobresale Esto es muy fácil porque es que se las ve perfectamente Las que nos van sobresaliendo, ¿verdad? Volvemos a enfilar una rocalla blanca y metemos la aguja por la siguiente rocalla blanca que sobresale o sea, nos saltaríamos una y meteríamos la aguja por la siguiente Volvemos a enfilar una nueva rocalla blanca y metemos la aguja nos saltamos una y por la que nos sobresale ¿Veis cómo se va cerrando ya? Volvemos a enfilar una nueva rocalla blanca nos saltamos la siguiente o sea, la siguiente rocalla y metemos por la que la sigue y volveríamos a enfilar una nueva rocalla blanca nos saltaríamos la azul que sería la siguiente y metemos por la siguiente azul tiramos y veis como ya se nos va cerrando volvemos a enfilar dos rocallas azules y metemos la aguja por la siguiente rocalla azul porque es que se me vuelven y no se me colocan bien vale ya está ¿veis no? enfilamos una rocalla blanca y metemos por la siguiente o sea, nos saltamos la azul y por la siguiente rocalla blanca volvemos a hacer lo mismo una rocalla blanca saltamos la siguiente blanca y por la que sobresale es muy fácil porque no tiene pérdida porque es que como vemos que sobresale más que la de abajo pues es saltarnos la de abajo y meter la aguja por la que la que más se ve, claro la que sobresale nunca mejor dicho bueno, pues esto es lo que tenemos que ir haciendo todo el tiempo es súper fácil, la verdad es súper fácil es el empiece el que no os tenéis que despistar para luego ya poderlo hacer todo seguido nos saltamos la blanca y metemos la aguja por la siguiente y volveríamos a enfilar una blanca nos saltaríamos la azul y meteríamos por la siguiente volveríamos otra vez a enfilar dos rocallas azules y metemos la aguja por la siguiente rocalla azul colocamos así las cuentas y volvemos a enfilar una rocalla blanca y metemos por la siguiente rocalla blanca que sería esta que es la que sobresale de nuevo otra blanca y por la siguiente que sobresale bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer todo el tiempo la verdad que es súper fácil súper fácil y y y Voy a haceros una vuelta más Cogemos dos azules Y metemos por la siguiente azul Colocamos las cuentas Y volvemos a tejer con las blancas Cogemos una blanca y por la siguiente Así de nuevo ir rellenando los huequitos Esto se llama técnica de peyote Y la verdad se hace unos dibujos preciosos con esta técnica Pero preciosos Saltamos la de abajo y metemos la aguja por la que sobresale ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno veis Ya estaría terminada esta vuelta Voy a hacer unas cuantas más Ya os diré cuantas las que a mi me parezcan que queda bonito Y cuando vaya a rematarlo estoy con vosotros Bueno como veis casi lo tengo terminada La verdad que es que es súper bonito No digáis súper bonito Esta corona del alcatraz o la cala como la llamamos aquí en España Es súper bonita Bueno mirad Os voy a decir que vais a coger de referencia para hacer las vueltas Todas las vueltas azules que hay En total son 16 Contáis una, dos, tres, así hasta la 16 Que ya sería pues para mi gusto El tamaño adecuado Pero vosotros podéis hacerla más pequeñita o más grande según vosotros queráis Bueno vamos a terminar Mirad he terminado aquí en esta Me falta una blanca Y metemos por la siguiente azul Y aquí para cerrar las azules En vez de dos que enfilábamos Solo vamos a enfilar una Y vamos a meter la aguja por la siguiente azul Y veis ya nos quedaría el piquito de la cala Y ahora solo vamos a meter Vamos a poner rocallas azules Así que cogemos una azul Y metemos por la siguiente O sea saltamos una Y metemos por la siguiente Rocalla blanca Volvemos a hacer lo mismo Volvemos un azul Y metemos Saltamos la de abajo Y por la que sobresale Metemos la aguja Como os he dicho anteriormente Hacemos peyote Volvemos a hacer lo mismo Saltamos una Y metemos por la siguiente Así todo alrededor Bueno ya he terminado la vuelta Como veis es súper fácil Es ir colocando una rocalla Saltamos la La del medio Y metemos la aguja por la siguiente Para que haga este efecto tan bonito La verdad que es que no diréis Queda precioso Bueno pues ahora lo que tenemos que hacer Es Sencillamente Mirar Meter la aguja por entre las cuentas Por ejemplo de esta manera Y vamos a ir pues rematándola Como siempre os digo Metemos la aguja entre dos cuentas Hacemos con una especie de anillita Metemos la aguja Y ahí se nos quedaría Un nudito Que aparte de que no se ve Va a ser pues Lo que haga que no se te deshaga la labor Pasamos por otras cuentas Otras pocas Y hacemos lo mismo Bueno pues esto tenemos que hacer con el hilo Pasarlo por todas las que podamos Yo lo voy a hacer Voy a rematarles Y cuando lo haga Vuelvo Bueno ya veis Que súper bonita ha quedado No diréis Preciosa Preciosa Vamos a poner el pistilo Para ello cogemos el bastoncito Y metemos Una bolita de color dorado Un bagel Otra bolita de color dorado Que nos va a servir Para hacer tuve Y mirad La vamos a meter por aquí dentro Y veis que sale Perfectamente por el agujerito Que está aquí De cuando hicimos al principio Las cinco ¿Os acordáis? Que eran dos azules y tres blancas Bueno pues tiramos Y veis Ahí ya nos haría tuve Nos quedaría De esta manera Una vez aquí Vamos a meter la perlita blanca Vamos a cortar un poquito De Lo que nos sobre Dejamos como un dedito Y el resto lo cortamos Así que con esto Tenemos suficiente Y ahora mirad Volvemos así Hacia afuera Y luego después Hacia nosotros Despacito Hasta que nos quede Esta aniquita ¿Veis no? La colocamos bien Para que esto Pues nos quede ahí Que no se mueva Y bueno pues Así nos quedaría ¿Qué nos queda de poner? Pues el ganchito Del pendiente Abrimos la anillita Metemos Y cerramos Aquí tenéis el resultado Ya veis que aretes Están súper bonitos Y ahora quiero que me digáis En comentarios De qué color le haríais vosotros O si usaríais otro material Nada más por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Darle al like Y compartirlo Para poder seguir disfrutando De vídeos tan preciosos Como este Adiós